¡Hola gente de YouSoft! ¡Ahí os traigo un nuevo vídeo en el que estoy súper, súper feliz, súper contenta porque ya somos más de 200.000 servistas! ¿Y qué voy a hacer para celebrarlo? Os voy a dar mi número de teléfono y mi dirección. Bueno, tengo que decir que mi dirección no es la dirección de mi casa. Es la dirección de mi correo postal en el que me podéis mandar cartitas, regalitos y de todo. Que os dejo el correo postal en la cajita de información y ahora mismo. Bueno, los regalitos y las cartitas las iré enseñando en los vídeos. Pero las cartas no las voy a leer entera porque sé que es personal y me las mandáis para mí. Bueno chicos, deciros que el número que os voy a dar a vosotros no es mi número personal. No el número que tengo en el iPhone 5C rosa. El número que os voy a dar es uno que he creado sólo para vosotros. Que ese lo tendré en este móvil que estaréis viendo. Lo que he hecho es subir una foto a Instagram y en esa foto he dicho que en los comentarios ponga a quien le deja que salga, si los padres le dejan que salga su voz en YouTube. Y a los primeros que me lo han dicho, porque todo el mundo no podía, madre mía ya cuántos silvizas somos. A los primeros que me lo han dicho lo he metido en dos grupos porque en uno no cabía. Así que lo he metido en dos grupos y a continuación daré mi número. Bueno ya le voy a dar el número, estoy súper ansiosa. A ver. Vale, se le va ya. Una. Es para esperar que tengo un fallo. Tengo un fallo aquí. A ver. Vale. Aquí tengo que poner tan, tan. Una, dos y tres. Vale. Y ahora les voy a dar al otro grupo el teléfono. Vale. Ya se le he dado. Y vamos a ver. Cuando. Ya. Vale. Ya me están llamando, ya me están llamando, ya me están llamando. Ah, ah, ay. Ay, son demasiado. Se me está bloqueando. No, no va, no va, no va. A ver. Aquí, coge. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Hola. Bien. ¿Cuántos años tienes? Oste. Prado. Ah. ¿Y cuándo cumples años? ¿Qué? ¿Cuándo cumples años? Yo le llamo a la barrio y yo le llamo a mi idioma. ¿Cuál video es el que más te gusta de mi canal? Cada, cada, solo. A mí también. ¿Cuál, cuál? Invitando a los musicales. Cada, solo. ¿Invitando a los musicales? Sí, yo te encantas. Ah, gracias. Nada. ¿En qué ciudad vivís? En la ciudad. En la ciudad. Bueno, pues, que me van a llamar más. Muchos besitos, os quiero. Y yo, chao. Chao. Vale. Primera llamada ya. A ver. Es que me estaba llamando tanta gente que se me estaba pitando, bloqueando. Y me están llamando más, pero no puedo, ¿vale? No puedo. A ver. Vale. ¿Ya? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Ayanda. ¿A qué curso pasas? A primero de la ESO. Anda. Bueno, pues, ¿en qué ciudad vives? Barcelona. Es que se me está pitando el móvil, ¿vale? Entonces estoy de tantas llamadas. Bueno, pues, que dejo que me están llamando un montón de personas. Adiós. Adiós. Me quiero. Y yo. Es que, tío, no puedo hablar mucho con vosotros. Porque es que se me está pitando. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Felicidades por los dos. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, chicas. Muchos besitos. Es que no quiere. Yo le estoy intentando convencer, pero no quiere. Está ahí detrás de la cámara. Hola, Raquel. Hola. Bueno. Te dejo con más gente. Vale, os quiero. A ver, a ver. Se me está pitando el móvil. ¿No? He pensado en este momento. A ver, aquí. Hola. ¿Y el mío? Sí. ¿Hola? 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 ¿Eso qué ha sido? Bueno, por la cara. Por la cara se ha rayado el móvil, ¿vale? A ver, me estoy poniendo muy nerviosa. A ver. Tranquila. Vale. Hola. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Muy bien, te quiero mucho. Ay, muchísimas gracias. ¿Y yo? ¿Cómo te llamas? Nora. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Diez. Ah. Yo también. ¿Cuándo los cumples? El 14 de septiembre. ¿Cuándo los cumples? Uy, ya mismo. Pues felicidades. Gracias. Bueno, pues muchos besitos que no paran de llamarme y se me está pitando el móvil, ¿vale? Me estoy rayando. Adiós. Adiós. Te quiero. Chao. Yo también. Madre mía, chicos. ¿Cuántas llamadas? Me estoy... Me están pitando el móvil. Me estáis pitando el móvil. A ver, a ver. ¿Otra llamada, otra llamada? ¿Le estoy dando? ¿Le estoy dando? ¿Le estoy dando? A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ups! ¿Se ha bloqueado? ¿Hola? ¿Hola? Ahora, ahora. ¡Hola! ¿Eres Silvia? ¡Claro! Sí. Mi amigo Cangreo. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Nourdes. Uh, qué nombre más bonito. ¿Qué video es el que te gusta más de mi canal? ¿El qué? ¿Qué video es el que te gusta más de mi canal? No sé, que me gustan todos. Gracias. Bueno, ¿cuántos años tienes, por ejemplo? Preguntita. ¡Once! ¿Cuándo lo has cumplido o cuándo vas a cumplir los doce? ¡He cumplido el once del treinta de mayo! ¡Wow! Bueno, pues, felicidades, aunque ya sea muy tarde. Gracias. Bueno, muchos besitos. Te quiero. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Cuántas llamadas! No me lo puedo creer, chicos. Estoy alucinando. Porque es que se me está quedando el móvil pillado, ¿vale? ¿Hola? ¿Hola? Vale. ¿Ahora están llamando? Aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo te llamas? Rocío. ¡Rocío! ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Guau! ¿Cuándo lo has cumplido? Eh... ¡Due el once! Ah, es que me estoy preguntando a todo el mundo, porque casi todo el mundo es como 10 años, 11, y para ver si tienen la misma edad. ¿Y a qué curso pasas? A sexto. ¡A sexto, igual que yo! Bueno, pues, muchos besitos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os quiero! Madre mía, ¿cuántas llamadas? Vale. A ver. La próxima es que... Me está petando... ¡Uy, chicos! Me lo estáis petando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades por los 200 miscriptores! ¡Gracias! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De qué? ¿De dónde eres? De TNIFE. ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Y cómo te llamás? Y bueno, ya eres la última porque ya veo muchas llamadas ¿Y qué pregunta, qué preguntita me quieres hacer a ver? ¿Alguna curiosidad o algo? Pues, por ahora ninguna Bueno, pues cuando tengas alguna, pues ya me lo escribes por Twitter Vale ¿Cómo descubriste mi canal? Pues, por el primer video del tal de reggaetón de la parodia ¿En serio cuál es? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1 ¡Wow! Sí, eso es flipante Muchas personas me conocieron por esto porque ya tienen casi 7 millones o 8 Tienen un montón, así que muchas gracias Y bueno, te dejo ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno chicos, ha habido muchas llamadas Muchas gracias Os quiero un montón Sin vosotros este canal no sería nada No tendría nada de suscriptores ahora mismo No estaría haciendo esto Así que muchísimas gracias Ojalá estemos creciendo más Crezamos más Llegamos hasta el millón Es que me estoy liando un montón con las palabras porque 200.000 vale Imaginaros 200.000 personas en este cuarto Nunca veríamos Somos un montón Así que muchísimas gracias Y... ¡Suscribiros! ¡Dale a like! ¡Y besitos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video